hola mi gente como están ustedes otra vez por aquí por el canal de rafael como siempre para hacerle la vida más fácil más sencilla a ustedes y hoy les voy a hablar solamente de un solo ingrediente o de un solo producto para eliminar el mal aliento y eliminar por completo el mal aliento que viene de la boca del estómago cómo eliminar el mal aliento estomacal que viene dentro del estómago el mal aliento o alitosis normalmente es confundido por bacterias que vienen de la boca se utiliza remedio con dicho problema sin tener resultado no satisfecho que el verdadero problema o el proceso digestivo el problema de salud no se elimina con un buen enjuague buscar ni una buena cepillada de dientes para poder eliminar es necesario combatir lo de raíz te diré un remedio para eliminar la litosis digestiva y mejorar al mismo tiempo el proceso estomacal pero antes es bueno que sepa la causa de dicho problema y desde luego cómo poderlo solucionar una mala digestión desde luego que puede provocar la litosis la digestión se vuelve lenta generando residuos que con que con el tiempo provocan el mal aliento para mejorarlo dicho proceso que matique adecuadamente los alimentos a la hora a la hora de comer la falta de agua y la falta de agua o el trato digestivo dijeran creando la litosis de residuo y sequedad debe beber entre 6 y 8 vasos de agua para hidratar y evitar que el estómago se seque es decir también hay varios productos que te dan mal aliento como el fumar o evitar el exceso de café y tomar y tomar alcohol esos tres alimentos o esos tres productos dan mal de tómago y a la vez dan mal aliento estas sustancias están relacionadas que causan el mal aliento mantén una buena alimentación y corta la litosis digestiva infusión de fenogreco la eliminación de batería y toxina dentro del cuerpo este remedio que eliminará este mal es una infusión de fenogreco con una cucharada de semilla de fenogreco y un litro de agua ponla a hervir por 10 minutos luego ya fría la bebe dos veces por día durante dos semanas y usted verá como el mal aliento y el mal aliento y el estomacal se irán de una vez y por todas recuérdense una sola cucharada de semilla de fenogreco y un litro de agua lo pone a hervir y se lo va a tomar dos veces por día durante dos semanas y adiós mal aliento estomacal pues ya ustedes saben mi gente como siempre le digo se pueden suscribir a mi canal Rafael Quiñones denle like y compartan el video será hasta la próxima y que la pasen super bien bye bye gracias